...de la Policía Federal, es el tercer paseo que se presenta por aquí en nuestra ciudad, en nuestro municipio, teniendo una buena concurrencia y de bruto. Tenemos por aquí la presencia de la administración de la Policía Federal en reunión, es precisamente dar a conocer este evento del tercer paseo en bicicleta, el cual lo mencionamos de mucho fruto para nuestra ciudadanía y se llevará el efecto el día 14, domingo 14 de octubre, saliendo de la Plaza Treviño Zapata. Si nos puede mencionar más de este evento, le agradecemos. Un paseo ciclista que le dimos un giro, como muchos han estado, ya han participado, han asistido a este paseo ciclista tradicional, que ya se hizo una tradición aquí en Reynosa por parte de la Policía Federal, ahora le quisimos dar ese giro, ese giro de ayuda, además de dar, promover la unión familiar, el deporte, la cultura vial, además encaminado siempre a las acciones de proximidad social que realiza esta institución con la finalidad de generar confianza. Bueno, dijimos, vamos a, de cierta manera, sacarle provecho a esta rodada.